Una jovencita que en Colombia fue a retirar dinero a un banco y cuando salió se encontró con un, pues uno, a estos que le dicen lo amante de lo ajeno, Nairis, y es que esta muchacha forcejó con este sujeto que le intentó robar su dinero y pues la verdad es que creo, si no me equivoco, que este señor le disparó, pero no logró el objetivo de robarle y la muchacha pues no se vio tan afectada a un extremo de morir. Como mencionaba, este video fue grabado y se viralizó en lo que es en Colombia, en Antioca, y mencionaban, lo que te iba a mencionar, Natali, que hay otro video de otro ángulo donde graba y lo estuve viendo varias veces y lo que más me llamó la atención, que habían tres hombres, Natali, que bien pudieron ayudar a esta mujer, es cierto que el hombre estaba armado, sí, pero creo que tres hombres podían agarrar cualquier objeto y podrían salvar a la mujer. Siento que la mujer se expuso mucho contra su vida porque, o sea, las cosas materiales se reponen, pero lamentablemente ella recibió un disparo en lo que es su mano, ya las autoridades de este país habían mencionado que ya circularon a este hombre y las placas y en el video también podemos ver que una camioneta casi atropella al hombre, pues lamentablemente todavía no está circulado y ojalá que lo capturen y tomen reacciones hacia él. La verdad es que es triste este tipo de hechos, más que todo en estas semanas de la mujer, que celebramos lo que conmemoramos, lo que es el Día de la Mujer, y es triste cómo ver hombres de que tampoco ni a las mujeres respetan porque le roban a los hombres, pero también a las mujeres y la verdad es que deberíamos de tener un poco de conciencia y dejar de hacer estos actos que la verdad es que me parecen hechos bastante lamentables. Y lo que te iba a mencionar también, Natali, que no solo este video se ha hecho viral, que hay personas, no solo mujeres, también hombres, que se ponen en contra de los ladrones, creo que deberían de ver su vida primero y no exponerse de esta manera, deberían de ahí tomar un poco de conciencia. ¿Qué hubiera hecho vos en este caso, Nayir? Mira, si me hubiese pasado, no sé qué reacción, siempre he dicho, no sé qué reacción tuviera ante cualquier hecho, pero creo que lo dejaría, o sea, que el hombre se lleve a lo que sea porque, como digo, lo material se repone, la vida es primero a como decís y pues te imaginas que el hombre hubiese disparado en otro lado y la mujer hubiese fallecido, pues gracias a Dios ella está muy bien, pero hay que tomar mucha conciencia.